Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. En este video vamos a ver las últimas novedades de Andercel y Kerem Bursin. Antes de comenzar el video, asegúrese de presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal para ver más videos diarios. Regresamos con otro video de nuestro guapo actor, Kerem Bursin. En este caso, traemos una noticia de Kerem y por supuesto el último discurso de Afa sobre él. Como saben, comenzaron su serie conjunta. Hace algunos meses y esta semana veremos su tercer episodio. Parece que su colaboración está funcionando y los fanáticos están deseando verlos. Interpretar el papel de Leila y Atesh juntos. En este caso, se le preguntó a Afa sobre sus sentimientos hacia Kerem y trabajar con él. Es increíble trabajar con Kerem, él hace que todo sea más fácil para ti. Tiene un gran corazón y siempre trata de enviar grandes mensajes y sentimientos a otros actores y fanáticos. Recuerdo que uno de nuestros compañeros de trabajo estaba muy nervioso. Por ser frente a la cámara y Kerem hacen que encuentre su confianza y lo mejor de sí mismo. También hablamos sobre nuestro pasado y los problemas juntos y tratamos de solucionarlos. Es genial y me encanta trabajar con él. Dijo Afzanud. Este gran comportamiento de Kerem está haciendo que todos lo amen y él también haga lo mismo con los demás. Me refiero a dar buenos sentimientos a los demás. En definitiva, le deseamos los mejores momentos. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Los amo a todos y ahora hasta otro video. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!